A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Ahí? Gracias, ¿eh? ¡Tú! Y bueno familia, en el día de hoy os traemos la cuarta parte de la broma de manchando con excremento a desconocidos. Así que vamos a ver cómo van a reaccionar. Y bueno familia, ya lo sabéis, para comprar cualquier producto de bank tenéis el link abajo en la descripción del vídeo y con el código BROSTV10 vais a tener un 10% de descuento. Perdona, ¿me ayudas? Tengo un pájaro. Nadie me quiere ayudar. Perdona, hermano, ¿me puedes ayudar un momento? Mira que nadie me quiere ayudar. Acabo de encontrar aquí un pájaro, ¿sabes hermano? Hay un pájaro dentro, ¿sabes? Que no se me escape. No, tranquilo, tranquilo. Yo lo tengo todo controlado. Hay un pájaro pobrecito que está mal, ¿me entiendes o no? Lo quiero ayudar. ¿Me ayudas? Solo tienes que cogerlo y después me lo pasas y yo lo voy a ayudar, ¿vale? A la de tres. Tienes que estar preparado y rápido. ¿Eres rápido o no? Rápido, tío. Sí, vale. Uno, dos y tres. Hostia. Hermano, espérate. ¿No has visto que se ha escapado ahora mismo? ¿Estás vacilando o qué, hermano? No, no, espérate, hermano, tranquilo. Yo le he visto... ¿Cómo ahora te he hecho para qué? No, no, tranquilo, espérate. ¿Qué es eso? Espérate, se ha cagado el pájaro, espera. Espera, tranquilo, espera. Te doy para limpiar. Es una broma, hermano. Es una broma, es una broma. Tranquilo, es una broma. Tío, ese... Mira cómo te ha dicho lo... Joder, tío. Tranquilo, te doy para limpiar. ¿Quieres limpiar, hermano? Toma, tío. Un piano de esta, ¿eh? Sí. Tranquilo, tranquilo, hermano, tío. Es que en verdad es una... Sí, es una broma, es una broma, con el caballo oculto. Es una broma, es una broma, tranquilo, no te enfades, tío. Un pata rota. No, es no, es no... Mira, es... Es chocolate, es chocolate. Sí, mira, es esto, es esto. Gracias, por ayudarme, gracias. Es chocolate, hermano, ¿eh? Vale, lo siento mucho. ¿Te importa, sale en el vídeo? No tiene la pata rota, entonces tú simplemente lo que tienes que hacer es... Cuando yo levante la cara, tú lo coges, ¿vale? Yo lo llevo al veterinario, luego, no te preocupes. Pon tus manos aquí para asegurarte, porque es rápido el cabrón, ¿eh? No sé cómo lo hace con la pata rota, pero bueno. Uno, dos, tres... ¡Qué asco! ¡Hala! ¡Qué asco! Te lo he dicho que es rápido, ¿eh? Se ha escapado el tío. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Pero a mí cómo me quito esto? A ver, a ver, huélelo. ¿Huele mal, loco? ¿Huele mal? No, espera, espera. ¿Huele mal o qué? No. ¿A qué huele? No lo sé. A ver, huélelo. Chúpalo, a ver qué sabe. No, qué asco. A ver. No, no qué... Si no huele mal... No me lo voy a chupar. Unos momentos después... ¡Nutella! No te va a dar miedo, si es pequeñito, pobrecito, ¿eh? ¿Vale? A la de tres. Pero es pequeño, a ver, pequeño como... Vienes por aquí. Es pequeño. La quiero. Sí, está aquí. Ya está, tranquilo. No, que va, que va, que no es un pájaro. No te lo juro que es un pájaro. A la de tres, ¿vale? Ven por aquí mejor, porque se puede escapar. A ver, a ver, es que no, que me da miedo, que me da miedo. Vienes por aquí mejor. Vale, siéntate. A la de tres. Que no, que no, que me da miedo. Por fa, a la de tres. Sin miedo. Uno, dos, y tres. ¡Ay! No, ha cagado, te lo juro que ha cagado, ¿eh? O sea, he ido. Que tengo aquí un pájaro y lo quiero vender, ¿sabes? Es el Caringus tropilecus. Está bien, ¿no? Sí, vale seis mil euros en el mercado negro. ¿Entiendes o no? Sí. Si me ayudas a cogerlo, te llevas tres mil y yo tres mil. ¡Joder, qué bien! Pero es rápido el cabrón, es uno de los más rápidos del planeta. Vale, vale. Entonces yo a la de tres subo y tú lo coges rápido, ¿sabes? No, ponte por aquí, porque a ver si se va a escapar por aquí. ¡Joder, Dios! Tú, seis mil euros, hermano. No me falles. Sí, sí. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Joder! ¿Por qué p... Se ha cagado y se ha escapado el tío. ¿Qué quieres, tío? 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 ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Joder, tío! Putas alubias. Perdona, ¿hay alguien aquí al lado? Sí. Me he quedado sin papel y... ¿Tienes papel? Sí. ¿Me puedes pasar, por favor? Sí. Mucho de la mañana. ¿Qué? ¡Hijo de la puta, tío! ¡No, tío! ¿Qué haces, tío? Lo siento. ¿Qué haces? ¡Pusa! ¡Eh, chicas! Lo siento mucho, ¿eh? No, no, no. 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 Te lo juro que tenía... Oye, no, que no, que no. Que tenía asqueo. Es que, ¿sabes qué pasa? Ya no volverá a pasar. No volverá a pasar porque no te voy a ver la puta. No, no, no. No, no. Tranquilas. ¿Qué está hecho? ¿Eh? ¿Qué? Mira, no, ahora ya no está, pero me lo he limpiado. Que estoy enfermo, joder. ¿Enfermo de qué? Me duele la puta barriga. Pues mira, te vas a tu casa. Ahora hay las dos ahí dentro. Sí. ¿Pero qué? ¿Y qué hacéis aquí en el baño de los chicos? No podemos, ¿te molesta? No, solo pregunto. Pues mira. Si no hubieras estado en el baño de los chicos, no te hubieras pasado nada de esto. No te interesa. Madre mía, tío. Joder, tío. Aquí nunca hay papel, tío. Nunca hay papel en estos lavagos, tío. Perdona, ¿hay alguien aquí? Sí, 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 yo. Perdón, no sé si me podrías pasar un poquito de papel, si tienes por ahí. A ver, a ver, ¿dónde estás? Ahí. Gracias, ¿eh? Tú, gracias. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que me has atacado. ¿Cómo? Pues no sé, se me hagan tu mierda. ¿Qué dices? No, ya me la he, ahora. Espera, espera. No, ya me la he. No, ya me la he. No, ya me la he. No, no, no. ¿Lo has visto, tío? Me ha atacado con su mierda, el chaval este. ¿Quién? Esto, que está quedando con la cea de hoy, tío. No sé, brother. ¿De la actitud del normal, tío? Estos niñatos de hoy en día. ¿Qué onda, tío? No, chaval. No quiero ir fuera, ¿eh? Ahora no lo pierdo. Gracias, hermano. ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!